Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a hablar del algodón, de sus múltiples propiedades, cómo, digamos, sembrarlo, cómo extraer las semillas y demás. Bueno, ya sabéis, vamos a echar aquí un ratillo. Aquí tenéis una flor del algodón, ya madura, y aquí veis que, bueno, simplemente palpando en el algodón, pues vais a ver, vais a notar enseguida las semillas, que las tenéis que extraer con un poquito de cuidado. El algodón, al margen de que se usa, digamos, en textil, farmacéuticamente, daros cuenta que esta fibra en sí es, digamos, curativa, o sea, tiene esencias curativas que ayudan, por ejemplo, a la cura de heridas, la piel, bueno, y distintas afecciones, o sea, en sí, la fibra ya es curativa, no es por casualidad que se use tanto, digamos, farmacéuticamente. Pero ya digo que se pueden usar, quizás, todas las partes de la planta. Aquí tenéis las semillas, que las semillas, bueno, machacándolas, y, por ejemplo, 40-50 gramos de semillas, se pueden machacar y hacer una tintura, ya sabéis, macerarlo en alcohol, en una botella de alcohol de un litro, por ejemplo, lo echáis, lo tenéis un mesecito, y esa tintura, unas gotas, 10-15 gotas diarias, digamos, de esta tintura, que la podéis tomar rebajada, pues para las mujeres en periodo de lastancia, les ayuda a tener, a crear más producción de leche materna. También, digamos, que estas semillas se pueden machacar tal cual, o sea, sin nada más, aunque se pueden incluso revolver con un poquito de aceite de oliva, y hacer una especie de pasta, que eso para, bueno, distintos dolores de cabeza que tengáis, o dándoos con esa, digamos, esa masa, esa pasta en las sienes y demás, pues, os va a ayudar también. Pero ya digo que no solamente las semillas las que tienen, digamos, beneficios medicinales, como vamos a ir viendo. Y aquí tenéis que, bueno, como os he dicho, es fácil sembrarla. Aquí tenéis lo que es la planta ya un poquito crecida, y aquí tenéis las hojas, que son también otra de las partes medicinales, digamos, de esta planta. Por ejemplo, podemos hacer una especie de emplasto machacando, bueno, a partes iguales, por decirlo de alguna manera, hojas y semillas, y esa, digamos, ese emplasto nos va a ir muy bien para curar cualquier tipo de heridas, o sea, para cicatrizar y demás, como una pomada natural, por decirlo de alguna manera. También, por ejemplo, ese emplasto, sobre todo las hojas, si lo hacemos también, ya sabéis que un emplasto es machacar las hojas, si las quería hacer en crudo, o un pelín pasándolas por agua hirviendo, o sea, unos segundos y retirarlas, y ese, digamos, ese emplasto nos va a venir bien para curar o para calmar, digamos, las hemorroides, por decirlo de alguna manera, o sea, van muy bien para estas cosas. También hacer una especie de decocción, o sea, una infusión, pero dejándola de hervir un poquito más, que vaya reduciendo incluso, pues estas, digamos, decociones se utilizan para bajar la fiebre, o incluso para cortar la diarrea, por decirlo de alguna manera. O sea, las hojas se utilizan de distintas formas, ya veis, haciendo infusiones, haciendo emplastos, incluso estas infusiones para, digamos, ayudar a las mujeres a parir, o sea, para dilatar el útero y demás, pues también se utilizan, digamos, este tipo de infusiones para ello. Al margen de eso, como os digo, se utiliza en realidad toda la planta, por ejemplo, las flores, una infusión de flores, se utilizaba para la hepatitis, y, por ejemplo, la raíz, o sea, la infusión de raíz de algodón, también es un diurético natural que nos puede ayudar. Y aquí tenéis la planta que ya va echando sus primeros brotecitos para echar los capullos, y, bueno, como os he dicho, esta planta es fácil de sembrar, se entierra la semilla 4 o 5 centímetros, que no le falte humedad, procurar que tener una tierra, bueno, que tenga, digamos, rica en arcilla, por decirlo de alguna manera, tierra arcillosa, con un poquito de tierra de esta vegetal, un poquito de nitrógeno, que ya sabéis, estiércol, y un poquito de ceniza, porque al margen de su hueso le va a ayudar a luchar contra hongos, que, bueno, son uno de los que más atacan a esta planta. Y, bueno, pues aquí tenemos ya la planta, aquí veis, por ejemplo, estas son las florecitas, aquí veis el capullo, aquí los veis estos capullos sin abrir, con la florecita aún ahí seca, que es cuando se pueden coger para recogerlas, para aprovecharlas, como ya os he dicho, para distintas acepciones, y, bueno, aquí veis, pues que ya algunos de estos capullos, pues se van abriendo, y aquí tenéis, pues, la flor del algodón ya abierta, aquí veis esta que se va abriendo, la otra que está abierta, y, en fin, muchachos, pues como os digo, esto es así de fácil, esto de sembrar algodón, simplemente, como os he comentado, un poquito de estiércol, un poquito de ceniza, porque al margen del potasio, que le va muy bien, también lucha, por ejemplo, con hongos como el fusarium, el fitium y demás, que seguro os suenan a más de uno, pues un poquito en la tierra, o incluso disuelta en el agua de riego, pues nos va a ayudar. Y, bueno, muchachos, para no liarnos más, pues eso, que somos uno, que soy otro tú.